En 2019, los triatletas y enfogueros categoría escolar se ubicaron en el tercer lugar nacional. De vuelta a las competencias, después de dos años sin competir por la COVID-19, en 2022, en las cítulos colegiales, con una nueva generación de triatletas, la mayoría sin experiencias competitivas, fueron desplazados a la sexta posición. Con vista a las cítulos colegiales de 2023, entrenadoras y atletas, sorteando las limitaciones para la práctica de los tres deportes de esta disciplina, dígase natación, ciclismo y atletismo, no renuncien a partir de erradicar deficiencias del certamen precedente, recuperar el puesto perdido. Tengo buenos muchachos con ganas y deseo de mejorar su técnica y de mejorar el resultado que tuvimos el año pasado. Tenemos debilidades con el ciclismo, porque no podemos montar solo los muchachos en la carretera, tenemos que estar con ellos, diciéndoles las deficiencias y esa es la debilidad que tenemos. Ahora la fortaleza que tenemos en la piscina para irle mejorando la técnica en la natación. El año pasado cogí el número 10, no eran las expectativas que esperaba, pero este año me estoy preparando para coger entre los tres o cinco primeros lugares. El año pasado tuve malos resultados y estoy mejorando para poder este año quedar entre los ocho primeros lugares a nivel escolar. Yo siento por el triatlón, que me gusta, es mi deporte favorito. Quiero seguirle en él, yo quiero participar en los Juegos Olímpicos, soy primero porque soy nuevo y quiero seguir entrenando y esforzándome bien. El triatlón, sin ser de los deportes más mediáticos, exige para su práctica de atletas y entrenadores compromiso y conservación a su labor, lo cual resulta indispensable para poder simultanear con el dominio técnico y táctico y físico para la práctica de tres deportes al mismo tiempo. Meritorio el empeño de los triatletas y empujeros como los del resto del país que desafiando a los imponderables se empeñan por tener buenas actuaciones en estas líneas. Deportivas Primitivo González, Notizur.